Amigo del pueblo TV, pues aquí sigo por los mordos donde anda el ejército, andan varias policías militares, estatales y todo, no sé qué es lo que está pasando. Ahí hay detenido un automóvil. Vean ustedes, vean el movimiento policíaco aquí. Dicen que se escucharon algunas detonaciones de armas, de fuego. Aquí me voy a, no me puedo acercar mucho por la cuestión de que están los militares aquí trabajando para no entorpecer investigaciones. Pero vean, si hay bastante militares aquí, policías estatales, municipales, trabajando. Aquí en este, esta noche, donde dicen que se escucharon algunos disparos. Alguna gente por el país me dijeron a mí donde se escucharon. Y ya me vine acá a la Colonia de Santa Fe, me encontré este gran operativo de militares, como le digo, y varias corporaciones. Informando el reportero urbano Alejandro Patrona Núñez. Gracias. Gracias.